Hágase la luz y la luz se hizo Y así el Señor en el primer día creó los cielos y la tierra Y en los días subsiguientes hizo las plantas, los animales Y creó al hombre y a la mujer y más tarde los laverraps Y en el séptimo día hizo el rock En realidad Dios quiso hacer una música sublime Pero solamente sabía tres tonos Y apenas pudo tocar humo sobre el agua Pero el rock creció Sano, fuerte, joven y rebelde Y está sentado en la mesa del Señor Y antes que Pedro se tome el tetabric y lo niegue tres veces Y que Judas lo entregue a cambio de un CD de Iron Maiden Y antes que San Juan pida su flan mixto para terminar la última cena Acá nosotros en Peter Capusotto y sus videos Les vamos a presentar cosas como estas La cuenta Escándalo, crisis y polémica en la política Rock duro versus rock blando El gobierno está decidiendo Parece que va a cantarse algo de rock duro Hay sectores que quieren cantar algo de rock blando y maraca Traducimos para vos las canciones más emblemáticas del rock Amigos son los amigos The Queen Una letra que dice así K. Richards vuelve con todo su humor Uno de callegos Y además Los videos que no ves en ningún otro lado Porque esto es Peter Capusotto Y sus videos ¡Suscríbete al canal! Miren Longs Miren Longs Qué felices se los ves En esta ceremonia Que es un recital Antes con encendedores Hoy con celulares Unidos por una voz y una canción Miles y miles Hacemos presencia en un concierto Nos sentimos uno Un solo boludo Porque a veces el rock es una escalera mecánica Que nos eleva a la pelotudez máxima Por eso, como siempre decimos Presentamos Cuidado con el rock Y hoy en Cuidado con el rock Una historia para reflexionar La historia de un fanático del rock Esta es la historia de Gastón Rankilevich Gastón era el típico muchacho fanático del rock Concurrió a las 44 noches Del tapa para empanadas La salteña rock Donde se la pasó coreando el típico Oh, 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 oh Y quedó en un lamentable estado Los residuos Los residuos Cañoncito Cañoncito El portero Está Alfonso Está Alfonso Su familia da un testimonio De cómo se encontraba Es un boludo Lejos de reflexionar Gastón insiste con su actitud Pero en un recital Donde se celebra el regreso de Estela Raval Como cantante de la renga Gastón conoce el amor Una chica no llega a ver el escenario Por sobre la multitud Y Gastón le ofrece subir la babucha A partir de allí No se separarían El entusiasmo de Gastón Es cada vez más fuerte No deja de llevar a su chica a babuchas Cada día de su vida Los residuos Lo recibo Cañoncito 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 El portero Está Alfonso Está Alfonso Su familia se preocupa Está más boludo que antes Y aunque esta costumbre lo llenaba de felicidad Gastón por no tener cuidado con el rock Terminó sus días mal Sin dejar de llevar a su amor sobre sus hombros No dejó de saltar locamente en un recital de ska Y poco a poco Fue hundiéndose sobre el césped del estadio Sin que nadie se haga cargo Aún hoy sigue sus días allí Un triste y desconsolado canto Es lo único que lo une al mundo Y aquí termina la historia de este muchacho Que no dudó en ir para adelante Y sin pensar Con una típica costumbre del rock Todo esto Por no tener cuidado con el rock Esto seguro que no lo conoces Pereumbu Creo que se pronuncia así A Music World ¡Suscríbete al canal! 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 Y hace 30 que sigue tocando lo mismo Pero además Se ocupa de otros menesteres De otros artes El que vos esperás El que te hace reír ¡Míralo, míralo! Escuchá, escuchá este Escuchá este, me lo contó Daniel A ver ¿Sabes qué le dijo la vagina al dedo? No sé No te hagas el pija ¿Qué fue? Dame otro, por favor, Kate Dame otro Y con un invitado, por favor Con un invitado Uno de gallegos A ver Un gallego le dice a otro ¿Qué le dice? ¿Sabes que el otro día Se cayó mi madre por el balcón? Ajá Y ahora Está en el cielo ¿Y al otro qué dice? Pues Está en el cielo Como rebota tu vieja ¿Qué forma? Este es de Schwarzenegger A ver ¿Cuál es el auto de Terminator? No sé El Chevrolet Astra ¿Astra? Claro Astra a la vista Baby Sos muy boludo Y no te olvides Todo el humor Procás y escatológico De Kate Richard El 27 en obras De telonera María Marta Serra Lima Comiéndose un portaunus Otra vez el enfermo Este es nuestro ciclo Iggy Pop Es un play ¡Gracias! 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 Que bueno amigos Que en la Argentina Se debata Y cuando digo debata Digo también De pantalones De camisa De como la Argentina Quiera vestirse Lo bueno es que se polemice Sobre todo Con las eternas divisiones Que hemos tenido En nuestro país Peronistas radicales Ford, Chevrolet Grondona O Trotsky El Paco O la Milanesa de Soja Pero hay una división Que caló realmente Profundo En la clase Política Argentina Rock blando O rock duro Lo vemos Una terrible crisis Se había desatado Ante la decisión Del gobierno De cantar rock pesado En el cierre Del acto Del día de la bandera En Rosario Felipe Solá Fue el que comunicó La decisión oficial El gobierno está decidiendo Parece que va a cantarse Algo de Rock duro Hay sectores Que quieren cantar Algo de rock blando Y maraca No vamos a permitir Que eso suceda Grupos extremos Salieron a proponer Cantar Puerto Poyenza De Marilina Ross Sin embargo El gobierno No cedía Y recibía Apoyos del sindicalismo A mí también Me gusta Marilina Ross Pero vamos A decir Lo que el gobierno Decida ¿No? El gobierno Decide Marilina Ross Hasta la oposición Estaba de acuerdo Con las virtudes Del rock duro A mí me gusta El rock Para descontrolar ¿No? Fiesta con cerveza Minas Bien trolas Bien trolas Y si se termina Rompiendo todo Mejor La discusión Llegó al congreso El rock de B8 De Iron Maiden De Zeppelin Sos un forro Forro Ese rock Es resistencia Forro El rock De las bases Forro El diputado Me falta respeto Yo tengo un póster Un póster De Deep Purple En mi casa Deep Purple Entonces forro Y cabeza Y hasta hubo Escándalos En la votación ¿Cómo votas Soy Géneri? ¿Cómo votas Soy Géneri? ¡Se va a cagar! Precipitadamente Los partidarios De Puerto Poyenza Ganaron la calle La división Entre los argentinos Se multiplicaba Jornadas del pasado Parecían Volver a repetirse Hasta que finalmente Se arribó A una solución En el acto De la bandera Finalmente Se cantó Un rock and roll Bastante duro Y en el 9 de julio Aníbal Fernández Cantaría un tema De Raúl Porchetto La paz Estaba otra vez Entre nosotros Tipismo de la costa Este es Jefferson Airprime Somebody to love Don't you need somebody Somebody to love Wouldn't you love Somebody to love You better find Somebody to love Love Don't you need somebody Somebody to love Wouldn't you love Somebody to love You better find Somebody to love Your eyes Your eyes Your eyes May look like Him Oh but in bed My baby I'm afraid You don't know Where it is Don't you want Somebody to love Don't you need Somebody to love Wouldn't you love Somebody to love You better find Somebody to love Oh yeah To love People to love Oh Don't you want Somebody to love Don't you need Somebody to love Wouldn't you love somebody to love You'd better find 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 somebody to love Sí, los videos inconclusos de Beto Cuantró, un artista plagado de compromiso social, te trae todos los clips inconclusos de su tema Algo está por pasar, algo está por venir Más de 30 videos inconclusos por todo tipo de accidentes a los que Beto sobrevivió Beto Cuantró, un artista que no se detuvo y siempre arriesgó Algo está por pasar, algo está por venir No firmes esto, no firmes esto, de dónde salió el auto Los videos inconclusos de Beto Cuantró Algo está por venir Algo está por pasar, algo está por venir Algo está por pasar, algo está por venir Algo está por pasar, algo está por venir No los dejes de comprar y disfrutar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh amigos son los amigos! ¡Oh sí amigos son los amigos! ¡Oh sí! ¡Tenés esta lonja! ¡Suscríbete al canal! 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 unos pocos y eso nos hace sentir que todos somos del palo por eso ya salió el cd esta colección que vos vas a disfrutar escucha deja de revisar discos y discos buscando esas metáforas prohibidas que tanto te hacen disfrutar llegó canciones con metáforas acerca de la marihuana volumen 1 claro todos se dan cuenta de lo que está hablando el tema porque somos del palo está hablando de las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo si no hay duda todos se avivan de las canciones que hablan de porro porque es canciones con metáforas que hablan de la marihuana volumen 1 ya está en tus disquerías ya está lo escuchaste compralo para sentirte parte de algo vos que estás en nada Ashton, Garner, and I ¿Qué me dices? Two Roots G presente pequeno GENTE GENTE ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!